Bienvenidos a nuestra clase, esta va a ser lectura número 10 parte 1, lectura número 10 parte 1 y ahora vamos a llegar al segundo punto, el segundo punto que se encuentra en el primer versículo de nuevo, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el del Señor y en el Señor Jesucristo, gracia y vosotros y paz, punto número 2 es una iglesia fuerte es una iglesia del pueblo, quiero, no se si ha notado porque estoy tomando mi tiempo a atravesar estos versículos porque yo creo que se ha perdido el sentido que es la iglesia, la iglesia son los ministros y los hermanos, nada más, nada más, no son los edificios y las propiedades, es los ministros y los hermanos, nosotros somos la iglesia, debajo de ese punto número 1 estuvimos hablando de que necesita ministros fieles, fieles a la iglesia, ahora vamos a este segundo punto, quiero que tú lo noten, la iglesia es una iglesia del pueblo, del pueblo, porque quiero como está escrito aquí, Pablo no dirigió a la carta, mira como lo dice aquí, regrese conmigo porque es importante que tú veas esto, en primera tensión de los 6 capítulo 1, quiero que tú lo veas, Pablo, la iglesia de quien, de los tesalonicenses, de los tesalonicenses, no, lo repite, de quien, de los tesalonicenses, no, de los tesalonicenses, no, dice, no estoy estancado, quiero que tú comprendas esto, es importante, no se dirigió a la iglesia de tesalonaica, él no escribió una carta a la iglesia que está en tesalonaica, él dice, la iglesia de quien, de los quien, tesalonicenses, no a la iglesia que está que, en tesalonaica, hay una gran diferencia, hay una gran diferencia, pero a la iglesia de los quien, de los tesalonicenses, es importantísimo que tú reconozcas este asunto, son personas, seres vivientes, hechos a la imagen de Dios, la iglesia eran las personas, las personas que habían aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, yo nunca, en 30 años, en el ministerio, nunca he visto una iglesia, las paredes que han sido salvas, o las bancas, o el púlpito, o el techo, o el piso, la iglesia es de personas, mis hermanos, sin personas comprometidas con el Señor, no hay iglesia, por eso muchas veces lo he dicho en el pasado, que si tenemos, hay un sinfín de lugares donde yo voy, que el rótulo afuera dice iglesia, porque cuando uno entra, no tiene nada de iglesia, y le digo, ¿sabe qué? y cambia el rótulo que está afuera, y ponga club, ponga asociación, ponga algo, una institución, pero no ponga el nombre de iglesia, porque tenemos una iglesia, la carta no está dirigida a un grupo de líderes, en particular de los líderes, sino a todas las personas de la iglesia, a todos, cada creyente era importante, y cada uno de ellos fue necesario para formar la iglesia, lamentablemente lo que pasa muchas veces en la iglesia hoy día, es que, a este concepto de idea que, la iglesia rodea alrededor de su liderazgo, y solamente de ellos, y ellos son los granugidos, los granmocosos, ellos son este, ¿ves? y más bien, y se convierten en los gran payasos, ¿ves? y que ellos son los intocables, por decirlo así, no es así, mis hermanos, la iglesia, mis hermanos, tú no tienes ningún papel, ninguna responsabilidad sin seres humanos, hechos la imagen de Dios, y que son lavados con la sangre de Jesús, y no tenemos que recordar eso, la iglesia son de personas, es del pueblo, el uso de la palabra griega, de Pablo, para la iglesia, traducida, que es la palabra eclesia, en griego, eclesia, hace hincapié énfasis a la realidad de la elección de los tesalonicenses, eclesia se relaciona con la frase ecleo, que quiere decir para llamar, eso es lo que significa eclesia, hemos sido llamados, ¿ves? llamados, ¿no? y significa los llamados afuera, hemos sido llamados afuera, ¿de qué? del mundo, de la cultura, de la sociedad, ¿no? o puede significar los elegidos, los elegidos, especialmente cuando se conectan con la frase, su elección de vosotros, mira otra vez, con él lo dice aquí, en 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, sabiendo de hermanos amados de Dios, su elección de vosotros, o sea, ahora tú ves, en versículo 1 dice, la iglesia de quién, de los tesalonicenses, y en versículo 4 dice, su elección de vosotros, tú tienes que unir, conectar esos dos versículos, porque está hablando de la misma persona, nota que no está hablando, la propiedad, ¿me entiendes? es importante que comprendamos eso, dice, ay hermano, este asunto no es tan importante, no, es importante, porque hay un sinfín de denominaciones, la única cosa es que hablan de las iglesias, y ellos quieren saber solamente la cantidad de edificios y propiedades que tienen, y al pueblo no le importa, la iglesia somos nosotros, nosotros somos la iglesia, el pueblo, el pueblo de Dios, Pablo estaba aquí, mis hermanos, seguro de que los tesalonicenses estaban entre los escogidos de Dios, porque él había visto la evidencia de que, de su transformación, es lo más importante, lo demás ya no importa, no importa, mis hermanos, otra vez, mira, en 1 Tessalonicenses, capítulo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, ¿no?, a ellos, y mira bien, en Dios, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, él no dijo en la denominación de fulano de tal, el apóstol elaboró sobre la naturaleza de la iglesia con algo inusual, pero con una maravillosa expresión cuando él dijo, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, que demuestra la unión inextraquible, mis hermanos, y vital de las tesalonicenses con Dios y Cristo, yo te puedo decir, viajando a muchos lugares, mi hermano, yo visito lugares y yo digo, esta iglesia no es de Dios, esta iglesia no es del Señor Jesucristo, es de alguien, pero no de Dios, mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, dice, pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a mano de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos, en 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, mira bien, él está identificando la naturaleza de este organismo, de este grupo, que ellos están en Dios, participaron en la misma vida de Dios y en la vida de Cristo, hay una unión espiritual indivisible entre Cristo y su propia, mis hermanos, en sus cartas del Nuevo Testamento, Pablo enseñó que los creyentes no creen simplemente hechos acerca de Jesucristo, pero que están en Él. Le dijo a los que se encontraban en Gálatas, en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente, con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino el Cristo que vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, hay mucha gente en las iglesias, por decirles entre comillas, en los edificios donde se reúne la verdadera iglesia y hay muchos que están sentados ahí que no pertenecen a la iglesia o pertenecen al edificio donde están sentados, pues no, realmente no son creyentes genuinos. Si tenemos que identificar esta naturaleza divina, en Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice, porque habéis muerto, ¿quién es la iglesia? Y le recordó a los colosenses y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mira, a veces lo puedo poner así, la verdadera iglesia, te imaginas que ellos reciben una carta y vamos a decir, y él le hubiera dicho, le manda a la iglesia saludando a los muertos en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes realmente estarían dispuestos a recibir una carta así, un saludo así? Piénselo bien. En otras palabras, esta iglesia estaba compuesta de hermanos que habían muertos en Cristo Jesús. ¿No es cierto que para nacer de nuevo yo tengo que morir primero? Y la naturaleza genuina y divina es que hemos muertos a qué? Al pecado. ¿De qué se trata en Romanos capítulo 6? Y este es el misterio inexplicable y incomprensible de lo que es ser un cristiano. Que Dios Cristo y el Espíritu Santo, ¿no? Viven en el creyente y el creyente viven ellos en un intercambio de vida eterna y divina. Hubo un intercambio entre el hombre viejo y el nuevo hombre. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9 dice, sin embargo, vosotros no estáis, ¿qué? En la carne, ya eso ya terminó, sino que en el espíritu y si en verdad el espíritu de Dios habita en vosotros, si es en verdad. Pero si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de quién, no es de Cristo. Ahora entiende la importancia de reconocer este punto. Mira en Romano capítulo 8, versículo 11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, mire bien, si es cierto, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a quién? A vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita aquí en vosotros. También dice en 1 Corintios capítulo 3, en versículo 16. Este es el mismo Pablo que está hablando. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice, dice, o no sabéis, no están informados, no se han dado cuenta, o no sabéis que sois templo de Dios y que el espíritu de Dios habita en vosotros. Obviamente algo hubo un intercambio, algo sucedió, algo sucedió en la vida del creyente genuino. Un creyente genuino tiene que nacer de qué? De nuevo y a nacer de nuevo, mis hermanos, tiene que decir que él murió a sí mismo. En 2 Timoteo capítulo 1, dice en versículo 14, guarda, observar, mantener, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. ¿Qué? ¿Qué es qué? La vida, el Espíritu de Cristo que es el Espíritu Santo. Regrese conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Mira bien. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia, me dice, de los tesalonicenses, de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Significativamente, mis hermanos, en esta declaración profunda en versículo 1, Pablo usó la preposición en solo una vez, en, mira bien, en Dios, modificando la frase Dios Padre en el Señor Jesucristo. Con una preposición singular hace énfasis, hincapié, mis hermanos, en la igualdad de esencia entre el Padre y el Hijo. Hay muchos que te dicen hoy, de, bueno, yo creo en Dios, pero esta cosa de Jesucristo no estoy muy seguro. Tú estás demasiado equivocado, porque tú no los puedes separar a ellos. Y con él dijo, y con él dice, en Dios y en el Señor Jesucristo, él estaba declarando abiertamente la salvación de estas personas. Mira bien, también cabe señalar aquí que Pablo utilizó el título completo del Salvador, dice, del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo combina en una sola frase todos los aspectos importantes de su obra redentora. Señor lo describe como creador y gobernante del soberano. Eso es lo que significa Señor, dice hermano. Aquel que nos hizo, nos compró y gobierna sobre nosotros. ¿Quién es? Cristo. A quien le debemos le atar completa nuestra fidelidad completa. Jesús, que significa Jehová salva, ¿no? Se refiere a su humanidad, era el nombre dado en su nacimiento. Porque te recuerdas en Mateo capítulo 1, ¿qué es lo que dice en versículo 21? En Mateo 1, 21. Dice, y dará luz a un hijo, ¿no? Y le pondrás por nombre, ¿qué? Jesús, ¿por qué? Porque él salvará a qué? A su pueblo de sus pecados, ¿no? En 1 Timoteo, perdón, en Mateo 1, 25 dice, y le concebó virgen, y le concebó virgen hasta que dio luz a un hijo y le puso por nombre, ¿qué? Jesús. Jesús. Ahora, sonote bien, el subtítulo es Señor, su nombre es Jesús, ahora también tiene el nombre Cristo, ¿ves? Que es que el ungido, ¿no? El término griego para el Mesías, el prometido de Dios, por Dios para cumplir su plan de redención. Él es el Cristo, obviamente Jesucristo. Ahora, Jesucristo no es el primer nombre apellido. Jesucristo significa su función, ¿no? Significa lo que él verdaderamente llegó a hacer, a redimir al qué? Al mundo, mira bien. Pablo continúa, continúa el saludo con su saludo común, y ahora mira lo que vamos a regresar a 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo de Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tessalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, mira bien, gracia a vosotros y paz. Es importante, gracia y a vosotros y paz. Yo cuando le mando las cartas, sea la carta por correo o por correo electrónico a todos los pastores del ministerio, yo siempre le mando a ellos también la frase, gracia a vosotros o gracia y paz a vosotros. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, estamos diciendo algo increíble de la parte del Señor. Déjame mostrarle un ejemplo. Vamos a revisar, déjame ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis versículos para mostrarle. Mira, mira como Pablo se acostumbró a dirigirse, porque él está enviando que una bendición, un deseo a los hermanos y a las iglesias. Encontramos aquí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice, gracia y vosotros y paz. Gracias a vosotros y paz. ¿Ve? En 2 Corintios 1.2 dice, gracia y paz a vosotros. En Gálatas 1.3 dice, gracia a vosotros y paz. ¿No? En Efesios 1.2 dice, gracia a vosotros y paz. En Filipenses 1.2 dice, gracia a vosotros y paz. Note bien. La gracia, ¿qué es la gracia? Primeramente, bueno, mis hermanos, la gracia es el favor, ¿qué? Inmerecido, ¿no? ¿De parte de quién? De Dios. Para el pecador en la forma de un perdón completo del pecado y la concesión de la vida eterna. ¿Qué tremenda bendición y salud tú le puedes enviar a una persona? Gracia. Y la paz es el resultado de ese increíble regalo de amor. Pablo deseaba que los tencionicenses experimentaran continuamente la plenitud de la gracia de Dios. Entonces poseerían no solo una interminable paz con Dios, pero una experiencia de paz en sus corazones que siempre, mis hermanos, superó a sus entendimientos humanos. ¿Te recuerdas lo que dice en Filipenses? En Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice esto. ¿Y la paz de quién? Y la paz de Dios que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento, todo razonamiento, todo cuestionamiento, todas circunstancias, ¿no? Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, ¿no? Son la gracia y la paz. Es la parte cotidiana, la parte diaria de la vida de los creyentes, de los cristianos. Cada día reciben, ¿qué? Divina gracia para cubrir sus pecados y divina paz para aliviar su culpa. Que así nos debemos acostumbrar, mis hermanos, de saludar a los otros hermanos, ¿sabes? Gracia y paz sobre vosotros. Porque eso es lo que le estamos diciendo a ellos. En 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, ahora, miren lo que dice. Ahora vamos por fin indicar al versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras, ¿qué? Oraciones. Debido a su deseo sincero que los tesalonicenses constantemente conocieran la gracia y de Dios y la paz, era comprensible para el apóstol Pablo y sus compañeros. ¿Para qué? Para darle gracias a Dios por todos ellos, haciendo mención de ellos en sus oraciones. Eso es lo que está sucediendo aquí en versículo 2. Pablo, Silas y Timoteo agradecido a Dios continuamente para todos, porque todos los creyentes tesalonicenses eran los elegidos de Dios. Eran los elegidos de Dios. Ahora, en el pastorado, así deben ser nuestras oraciones por la iglesia. De siempre, hermanos, dándole gracias a Dios en nuestras oraciones por ellos. Por ellos. ¡Qué tremenda bendición! ¡Qué privilegio tú y yo tenemos en el pastorado! Tú y yo tenemos como líderes, mis hermanos, de siempre enviar saludos de gracia y paz, mis hermanos. ¿Ves? Porque estamos realmente, genuinamente buscando a nuestro Señor y dándole gracias a Él por ellos. Los tesalonicenses, porque eran elegidos, vivían por el honor de Cristo. El apóstol destacó su agradecimiento por esa realidad, listando las tres primeras cualidades de que probaron la elección soberana de Dios en ellos y se manifiesta en su santificación. Una iglesia fuerte es una iglesia del pueblo, de las personas, una iglesia, mira bien, cinco cosas. Que se compone de todas las personas. Dos, que está edificada sobre todas las personas. Tres, que reconoce la importancia de todas las personas. Cuatro, que implica, involucra y utiliza los dones de todas las personas. Y cinco, que reconoce y se estima y se aprecia a la presencia y contribución de todas las personas. ¡Qué privilegio! Nota este pensamiento. Otro, varias cosas pueden, mis hermanos, debilitar a una iglesia. Uno, construir la iglesia sobre unas pocas personas y líderes. ¡Qué error más grande! Dos, ignorar y desatender las necesidades de algunos miembros. ¡Un gran error! Tres, no involucrar ni usar los dones de algunos miembros. Tenga mucho cuidado con eso. En Romano capítulo 12, la palabra de Dios nos dice esto. En Romano capítulo 12, versículo 3 al 5 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha destruido. ¿A quién? A cada uno. Por esa razón tú no puedes ignorar lo demás. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros de los unos de los otros. También dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 a 14 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos y ya esclavos o libres y todo se nos dio a beber del mismo Espíritu porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y por fin, en Efesios capítulo 4 dice, en versículo 11 al 13 dice, y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de que, de capacitar, de preparar que, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bienvenidos de nuevo a nuestra clase, esta va a ser lectura número 10, parte 2, y ahora vamos a llegar a punto número 3 y regresamos al versículo 1 de 1 Tessalos capítulo 1. Punto número 3, se trata de una iglesia fuerte, está fundada en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Mira, regresamos a ese versículo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tessalos en Dios, Padre en el Señor Jesucristo, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias a vosotros y paz. Tenemos que reconocer que Jesucristo es igual a Dios el Padre. A Dios se le reconoce como Padre del Señor Jesucristo y esta es la creencia distintiva sobre la que se edifica la iglesia. Voy a tomar el tiempo otra vez, repitirlo. Creemos, mis hermanos, esta es la creencia distintiva sobre la iglesia, sobre la que se edifica la iglesia. ¿Qué es? Jesucristo es igual a Dios el Padre, a Dios le reconoce como el Padre del Señor Jesucristo. Hay un montón, porque ese es el argumento postmoderno. Hay una, a ver si te puedo ayudar. ¿Por qué tomo el tiempo de hablar de esto? Porque vivimos en un mundo hoy día donde muchos creyentes en muchas iglesias, este es el pensamiento de ellos, porque ellos han comprado una mentira. ¿Ves? No sé si lo hicieron a propósito o por ignorancia o porque el púlpito falla de instruir la palabra de Dios. Bueno, de todo modo existe este pensamiento en la cabeza de muchos que dicen que son creyentes y dicen que son creyentes genuinos. Así piensan ellos. Los musulmanes, los hindúes, los budistas, todas estas religiones, todos nosotros estamos adorando y alabando al mismo Dios, al mismo Dios. Dios. Y la única cosa es que cada uno de nosotros tenemos un nombre distinto y diferente para cada uno, de parte de cada uno de sus grupos. Pero es el mismo Dios. Vamos a ser claros. El Dios que estos grupos adoran y alaban no es el mismo Dios que los cristianos adoran. Porque la diferencia, la gran diferencia es que Dios el Padre es el Padre del Señor Jesucristo. Eso tenemos que ser bien claros. Esa es la distintiva más grande y sobresaliente de todo lo que estamos hablando aquí. Creemos que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda más, tenga vida eterna. Eso lo dice Juan capítulo 3, versículo 16, ¿no? Juan 36 dice, que dio a su Hijo unigénito. Los musulmanes no pueden ser eso. Los budistas no pueden ser esto. Los hindúes no pueden ser esto. Esa idea de que todos estamos alabando y celebrando al mismo Dios, estamos demasiado equivocados. Y por esa razón yo resisto, yo resisto fuertemente la idea que nosotros participamos en cultos multiconfesionales. Multiconfesionales. Es una otra palabra donde vienen todos, se reúnen de todas las mismas naciones y de todas las religiones para supuestamente alabar al mismo Dios, cuando realmente no lo estamos haciendo. Quizás es algo correcto políticamente hablando, pero bíblicamente hablando no es correcto. O sea, vamos a ser bien claros sobre eso. Mira, cinco cosas. Porque estamos leyendo aquí en versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Cinco cosas. Uno, creemos que Dios el Padre envió a su Hijo. Esa es la primera cosa. Perdón. El Señor Jesucristo al mundo para qué? Había un propósito específico para salvarnos de la perdición y para darnos vida eterna. Los otros días no te pueden decir eso. No lo pueden decir. Dos, creemos que el Señor Jesucristo es qué? Él es quién? Él es el Hijo de Dios. Tres, creemos que el Señor Jesucristo es el Señor, ¿no? Enviado del cielo que es Dios mismo, el eterno Hijo de quien se hizo carne y quien Dios el Padre envió a la tierra. Cuatro, creemos que el Señor Jesucristo es Jesús, el capintero de Nazaret, porque se encarnó. Cuatro, ¿no? Y cinco, creemos que el Señor Jesucristo es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Salvador que había sido prometido desde el comienzo de la historia. Las otras religiones, sea los hindúes, los budistas y los musulmanes, ellos no creen en eso. Eso no es posible y tampoco creen en un Dios que ha hecho esto. Eso no es posible que nosotros podamos estar unidos en un grupo de oración. Tú sabes que es lo que hacen en muchos países y en muchas ciudades, ¿ves? Ellos reúnen todas las religiones para un culto multiconfesional donde todo el mundo se une, ¿ves? En armonía y supuestamente en paz como hermanos. No somos hermanos, vamos a ser bien claros aquí. Nosotros quizás somos co-ciudadanos de la misma ciudad, del mismo país. Pues no somos hermanos, vamos a ser bien claros aquí. Porque hermanos significa que hemos sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Es sobre esta confesión de estas cinco cosas que hemos planteado que significa que la iglesia, esta confesión es la marca distintiva de la iglesia que le pertenece a Jesucristo. Nota este pensamiento. Una iglesia que no está fundada en Dios Padre y en el Señor Jesucristo no es una iglesia. No puede ser. A pesar que afuera ponga el nombre iglesia. Pero no es. No es una verdadera iglesia. No importa cómo se haga y amar. A mí no me importa. No es. No es más que, mira, seis cosas. No es más que una fraternidad creada por el hombre. Dos, una reunión creada por el hombre. Tres, una asamblea creada por el hombre. Cuatro, un cuerpo creado por el hombre. Cinco, una congregación creada por el hombre. Y seis, una adoración creada por el hombre. Pero no de Dios. No es de Dios. Y ese es el problema que tenemos, yo no sé, en los otros países, por lo menos en este país donde estamos nosotros, tenemos un sinfín de grupos así. Creados por quién? Por el hombre, por el hombre, por el hombre, por el hombre, por el hombre y por el hombre. No de Dios. Vamos a ver si podemos cristalizar este concepto, pero dentro de las escrituras. Abre su Biblia, Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 16, versículo 15 al 18. Mateo 16, 15 al 8. Mira, Cristo está haciendo una pregunta. Sobre Mateo 16, 15 al 18, Cristo hace una pregunta. Y él le respondió, vosotros, ¿quién diceis que soy yo? Sobre esa la pregunta. Respondió a Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mira, su nota la respuesta. Pedro, obviamente había oído en su corazón, en su espíritu, la voz de Dios. Y lo identifica a Cristo como qué? Que él es el Cristo y él es el Hijo de Dios. Y Jesús respondió, le dijo, bien amontuado, eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta confesión que hizo Pedro. Las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Tú me puedes decir que los musulmanes y los hindús y los budistas y los otros, y todos los otros istas, pueden decir eso. No, hombre, no lo pueden decir. Mira, otra vez en Mateo capítulo 21, versículo 42, Mateo 21, 42, dice, Jesús le dijo, nunca leíste en las escrituras, se le hace la pregunta, la piedra que desecharon los constructadores, esa es piedra angular que se ha convertido, esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Está hablando de su propia persona, mira lo que dice en Hechos capítulo 4, versículo 11, este Jesús es que la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Él mismo contesta más adelante al mismo grupo, dice en Romano capítulo 10, versículo 9, mira la confesión. Que si confiesas con tu boca, ¿qué? ¿Qué es lo que tienen que confesar? Que si confiesas con tu boca, dígame un momentito, el musulmán puede decir eso, el budista puede decir esto, el hinduista puede decir esto, y los otros istas pueden decir esto, ellos lo pueden decir, ¿sí o no? ¿Ven lo que dice? Dice, dice, que si confiesas con tu boca, ¿qué? Jesús es el Señor, ¿no? Y dice, y crees en tu corazón que Dios el Padre lo resucitó dentro de los muertos, serás, ¿qué? Salvo. ¿Las otras religiones pueden decir eso? No, pero no lo pueden decir. ¿Cómo es que nosotros podemos participar en un culto multiconfesional? No es posible. No es posible, porque ahí en ese momento estamos blasfemando nosotros, el nombre del Señor, a permitir que el Dios de fulano tal se ponga a la pal de nuestro Dios. Menudo, ¿acaso no estamos violando los diez mandamientos? ¿No tendrás dioses ajenos delante de qué? ¿De mí? ¿No es cierto? En Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, edificado, edificado, ¿sobre qué? ¿Sobre fundamento de quién? De los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús, mismo que la piedra angular. ¿Las otras religiones pueden decir eso? No, hombre, no lo pueden decir. Primero de Pedro, capítulo 2, mira bien lo que dice en versículo 6. Pues esto se encuentra en la escritura. Pedro muy astuto, ¿ves? Porque Pedro, ¿ves? Él los lleva a ellos directamente ¿dónde? A las escrituras, dice. Dice, he aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, el que crea en él no será avergonzado. ¿Está hablando de qué? De Cristo, del Mesías, el Hijo de Dios, el Señor. En primera de Juan, capítulo 2, mira lo que dice en versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién? ¿El que hace qué? ¿El que en qué? ¿El que niega qué? Mira lo que dice, el que niega que Jesús es el Cristo, ese es el mentiroso. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Porque negar a Cristo, negar al Padre. No sé si se da cuenta de eso. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Eso mira bien. Tú me puedes decir que el musulmán me puede decir a mí, yo creo en eso. No, él no puede decir eso. El hindú puede decir eso. El budista no puede decir eso. Tampoco, mis hermanos. O los otros hermanos de tantas religiones que existen en este mundo. No lo pueden decir. En 1 Juan capítulo 4 y en versículo 14 también dice, Todo aquel que confiesa que, que confiesa que Jesús es que, es el Hijo de quién, de Dios. Dios permanece en él, no, y él en Dios. ¿Te recuerdas la pregunta que le hizo a Pedro? ¿Y quién puede decir que soy yo? Hermano, tenemos que ser bien claro. Bien, bien claro de lo que estamos hablando nosotros y qué es lo que nosotros creemos. Esta fue una iglesia que estaba fundada en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y si la iglesia hoy día no está fundada o la iglesia verdadera, genuina, no está fundada en Dios y en el Señor Jesucristo, con todo respeto, no es una iglesia de Dios. Quizás una iglesia de la iluminación, la iglesia del pueblo, la iglesia de una ciudad, la iglesia de un país, una iglesia de algo. Es la iglesia del diablo, pero no es la iglesia del Señor. Vamos a ser bien, bien claro sobre este punto. Punto número cuatro. Una iglesia fuerte posee los dones supremos de Dios. ¿Qué es qué? Gracia y paz. Note que tan lento vamos caminando a través de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Por fin estamos llegando al fin, al fin del versículo 1. Tenemos que tomar cuatro clases para llegar al fin del versículo 1. ¿Por qué? Porque el problema, mis hermanos, es que tenemos la tendencia de leer la Biblia como si fuera un periódico, que no tiene importancia. Y no captamos la riqueza, la esencia de lo que Dios tiene que decirnos. Mira, estos son los dones supremos. Con todo respeto, mis hermanos, que les encanta hablar de todos los dones y los talentos. Y siempre no tienen nada que ver con el Señor. Pero los dos dones supremos aquí se encuentran al fin del versículo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 1. Dice, gracia y paz. Gracia y paz. Esos son los dos dones supremos de la iglesia. Y una iglesia fuerte tiene ¿qué? Gracia y paz. Uno con los otros y con los demás. Que lo que gobierna la vida de la iglesia, lo que gobierna nuestra vida, es la gracia de Dios y la paz de Dios. No es el temperamento de uno. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Mira bien. Vamos a comprender qué significa este concepto de gracia. Porque en griego la palabra gracia es la palabra caris. Caris, ¿no? Y significa, mira lo que significa. Significa el favor inmerecido, el favor inmerecido y la bendición de Dios. Quiero que tú veas esto. O sea, vaya conmigo y vamos a ir juntos a Tito capítulo 2. Porque se lo quiero mostrar a Tito capítulo 2. Y vamos a Tito capítulo 2, versículo 11. Y ahí tuvimos la última vez. Pero vamos a regresar ahí. En Tito capítulo 2, versículo 11. Y vamos hasta versículo 15. Sabiendo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piedosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, dice, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. O sea, mire bien. Comienza con el versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación todos los hombres. Quiero que tú notes la primera cosa. Es que es Dios que está iniciando la relación con el hombre. ¿Y cómo es que Dios va iniciando esa relación? Con su gracia. ¿Ves? Y te recuerda, ¿qué es lo que significa su gracia? Significa, mi hermano, ¿qué? Dice, el favor inmerecido y la bendición de Dios. O sea, una iglesia genuina reconoce que ella opera y vive debajo y camina debajo de qué? De la gracia de Dios. Mira, ninguna iglesia puede ser fuerte, por dos razones, sin el favor de Dios. Sin el favor de Dios. Y dos, sin las bendiciones de Dios. Tú puedes ser una iglesia arrastrada, débil, golpeada, pero, mis hermanos, tú tienes que reconocer que ninguna iglesia puede ser fuerte sin el favor de Dios y sin las bendiciones de Dios. Cuando vemos una iglesia fuerte, enseguida nos percatamos, mis hermanos, de la mano de Dios, la mano que favorece y bendice a la iglesia. Que pregunta, ¿qué es lo que trae la mano de la gracia de Dios sobre una iglesia? Esa es una buena pregunta, lo voy a repetir. ¿Qué es lo que trae la mano de la gracia de la mano de Dios sobre una iglesia? Fíjense en las palabras exactas de este versículo. Dice, en 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, la última parte dice, Gracia y paz sean, ¿no? De vosotros, ¿no? ¿No? Lo que él dice, O de Dios, nuestro Padre, del Señor, ¿qué? Jesucristo. ¿Te recuerdas? Porque mira, él dice, Pablo y Silvano, Timoteo, a la iglesia de los 3, en Dios y Padre, el Señor Jesucristo. ¿Quién está enviando la gracia? Gracia y paz, ¿de quién? De ellos, ¿ves? La gracia, ¿la gracia viene de quién? Viene de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Es importante, no es solamente que Pablo, y no es solamente que Silas, y no es solamente que Timoteo, están enviando sus bendiciones, pero lo están haciendo en su posición, en su persona, ¿quién? En Cristo Jesús. So, la gracia y la paz viene de quién? Del Padre y en el Señor Jesucristo. Dios derrama su gracia, mis hermanos, sobre la iglesia que se confiesa, mis hermanos, de dos cosas. Uno, que Dios es nuestro Padre, y dos, que Jesús es el Señor Jesucristo. Lamentablemente, hay muchas iglesias que no pueden hacer eso, y no lo quieren hacer. Están contentísimos, mis hermanos, en ser ellos mismos. La iglesia que se compromete realmente a esta confesión es la iglesia que Dios favorece y bendice, que experimenta el derramamiento de su gracia. Es importante eso, a reconocerlo. Toda iglesia fuerte, mis hermanos, es una iglesia que confiesa que Dios es el Padre del Señor Jesucristo, y confiesa que el Señor Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Cuando enérgicamente se hace esta confesión y se evidencia en una iglesia, es entonces que se derraman la gracia, el favor y la bendición de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Mira los saludos siguientes. Efesios capítulo 1, versículos 2 y 3. Gracias, y dice, Gracias a vosotros y paz de Dios, nuestro Señor Padre, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Tú puedes decir eso. Tu iglesia puede decir eso. Debe de ver, debe de ver, poder tener la habilidad de decir eso. También dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Mira bien. Efesios 2, 8 y 9 dice, Porque por gracia habéis sido salvados por medio de qué? De la fe, ¿no? Y esto no de vosotros, sino de qué? Sino que es don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Otra vez, Efesios capítulo 3. Miren lo que dice la palabra del Señor en versículos 7 y 8. Efesios capítulo 3. Dice, De cual fui, dice, hecho ministro, ¿no? El don de la gracia de Dios que se me ha concedido según dice la eficacia de su poder a mí que soy menos el que más pequeño de todos los santos se me ha concedido esta gracia anunciar a los gentiles las inescutables riquezas de Cristo. También en 1 Timoteo dice la palabra de Dios en capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante ¿con qué? Con la fe y el amor de qué? Que se hallan en qué? En Cristo Jesús. Palabra fiel y digna, dice la palabra del Señor, dice, y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero. Quiero regresar a este punto porque nosotros estamos, mis hermanos, bien equivocados hoy día. Una iglesia fuerte posee estos dones supremos, gracia y paz. No te puedo decir qué lástima da, qué herida, qué tristeza a entrar a un sinfín de iglesias donde la gracia y la paz de Dios no es derramada y no se manifiesta y no es evidente entre los hermanos, uno con los otros. Olvídate al que nos viene a visitar. Mis hermanos, una iglesia verdadera, mi hermano, no puede ser fuerte sin el favor de Dios y sin las bendiciones de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!